... Cerca de 3.400 personas participan como voluntarias... ...en los distintos programas de medio ambiente... ...desarrollados por Cruz Roja Española. La mayor parte de ellas lleva a cabo su compromiso... ...a través de acciones de sensibilización... ...pero cada vez se desarrollan más intervenciones concretas... ...para implicar directamente al ser humano... ...con la protección y desarrollo de la naturaleza... ...en el campo y también en las ciudades. En concreto el proyecto de información y sensibilización ambiental... ...de Cruz Roja Juventud... ...ha trabajado en 2016 con casi 5.000 niños, niñas y jóvenes. Tenemos un voluntariado muy preparado... ...y cada vez va creciendo en función de las necesidades... ...todos los proyectos que estamos generando desde Cruz Roja... ...en la actualidad tienen un enfoque medioambiental... ...y para ello necesitamos que cada vez tengamos... ...más personal implicado... ...y que tengan esa capacidad de dinamización... ...y compromiso con el medioambiente. Conectando a las personas con la naturaleza... ...es el lema elegido este año por la ONU... ...para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente... ...un propósito que ya habíamos adoptado en Cruz Roja... ...y en el que seguimos trabajando... ...para llegar cada vez a más personas... ...especialmente a los colectivos más vulnerables. Queremos que todas las personas... ...en especial los colectivos vulnerables... ...con los que trabajamos desde Cruz Roja... ...sientan la naturaleza como una parte de sí mismos... ...entonces este año... ...para conectar a las personas con el medioambiente... ...vamos a hacer una serie de actividades... ...tanto de sensibilización... ...como de actividades en las que vamos a acercar... ...a las personas a espacios al aire libre. ¡Gracias por ver el video!